En un acto lleno de simbolismo y tradición, María Hernández, candidata de Morena a la presidencia municipal de Felipe Carrillo Puerto, fue nombrada hermana del pueblo, junto al Gran Consejo Maya durante su primer día de campaña. El significativo evento tuvo lugar en el Centro Ceremonial de Felipe Carrillo Puerto, donde Edilberto Chablecatzin, sacerdote maya de Copolcoche, lideró la ceremonia acompañado por Cornelio Puc Jiménez, general de la Cruz Parlante y Gabino Cruzye, general de Chancá, Veracruz. Esta bendición representa un gesto de buena voluntad y apoyo de la comunidad maya Siamari Hernández, quien se comprometió a proteger y valorar los centros ceremoniales locales. Siempre hemos trabajado con mucho respeto con los sacerdotes y generales mayas, afirmó María Hernández tras recibir el nombramiento. Además, subrayó que su campaña comenzaría bajo la bendición divina, marcando un tono de unidad y respeto hacia las tradiciones del pueblo. Con optimismo, la candidata declaró que los siguientes 45 días de campaña, serán una fiesta democrática. Esta cuarta campaña para mí es totalmente diferente, con muchísima más seguridad, con muchísima más firmeza y con muchísima más madurez política. Estoy yendo no solo a ganar, sino a arrasar el próximo 2 de junio, manifestó. Para Notivision, Leonardo Hernández.